Cuando arrestaron al líder de la luz del mundo, Naazón Joaquín García, en junio de 2019 por abusos sexuales, a Judite Hernández se le vino el mundo encima. Para mí fue algo muy fuerte, yo pensé que era parte de un complot. Convencida de la inocencia de su líder, Judite escribió esta carta para apoyar su defensa. Yo pensaba que era una grande bendición escribir una carta dando mi testimonio de que yo nunca había visto nada malo, ninguna conducta criminal de Naazón. Pero cuando el juez del caso le negó la fianza a Naazón, Judite asegura que por primera vez en su vida dudó sobre la honorabilidad de su apóstol y quiso saber más sobre las acusaciones de abusos sexuales. Fue muy difícil para mí darme cuenta que había sido engañada, darme cuenta de que toda la vida que me habían pintado, que si yo trabajaba en la iglesia, que si yo diezmaba, que si yo ofrendaba, eran obras buenas para yo ganarme mi salvación. Al leer sobre las evidencias de abusos a menores, a Judite se le vino un recuerdo de su infancia. Yo fui agredida sexualmente por una persona de la cúpula, de una familia muy importante dentro de la organización. Yo tenía 14 años y nunca lo hablé. Judite se retiró de la iglesia, perdió a su familia y según su testimonio, algunos miembros de la iglesia le enviaron mensajes como Te estamos esperando en México. Sabemos que ni papeles tienes. A los pocos días, asegura, llegó un operativo de ICE a su oficina. Ella tenía su permiso de trabajo vencido, pero dio la batalla legal. Y consiguió ser acogida en Estados Unidos por persecución religiosa a comienzos de 2021. Yo enseñé pruebas suficientes de persecución. Fui amenazada por miembros de La Luz del Mundo y por eso fue que el gobierno de este país me concedió el asilo político. Nos comunicamos con La Luz del Mundo para preguntarles sobre estas alegaciones, pero aún no hemos obtenido respuesta. Esta no es la primera vez que un ex miembro de La Luz del Mundo denuncia las persecuciones de la iglesia. A través de redes sociales, muchos de ellos de forma anónima cuentan el temor que sienten de hacer pública su postura frente a la iglesia. Por esta razón, Judit Hernández junto a otros ex miembros de la iglesia crearon la fundación Moisés Padilla para ayudar a las víctimas de La Luz del Mundo. Queremos ayudarlas en reubicarlas, queremos ayudarlas con terapia porque es algo muy fuerte. Ser un sobreviviente de una organización como La Luz del Mundo. También piensan apoyar con asesoría legal gratuita a miembros y pastores de La Luz del Mundo que quieren abandonar la iglesia, pero se sienten atrapados. Gracias.